T.O.T. Yeah El Guerrero Musical Fuckin' Trace Trace Fuckin' Chero Boss Warrior Guial, ponte en pose que te quiero ver Uno, dos, tres, te lo pongo al revés Termine de hacerlo y me pides otra vez Eres mi fanática del sex Ponte en pose que te quiero ver Uno, dos, tres, te lo pongo al revés Termine de hacerlo y me pides otra vez Eres mi fanática del sex Cómo lo bate, yo soy su chocolate El fucking profesor que en la cama va a educar a ti A meterte y a sacarte Tu marido va a pute a ti Solo baila por favor Te dijo ya en la tarde que vengas en babydoll Es que soy tu papi, yo soy tu señor Te tengo ribeteada, pura ropa, dice adiós Pide que le dé el duro contra el muro si le gusta el maltrato La mata la forma en como la trato Un deseo carnal, firmamos el pacto Lo hacemos para tener contacto Y ponte encima Que te quiero ver Sacame otro call de la vitrina Que me encanta verte como camina Así que ponte cómoda que esto no termina Y ponte en pose que te quiero ver Uno, dos, tres, te lo pongo al revés Termine de hacerlo y me pides otra vez Eres mi fanática del sex Warrior De ese culo no me canso Tío T no te preocupes que la parto Ey, no es mi novia así que la reparto Papi de hace rato la lleve a mi cuarto La que existe en tu cuarto y yo me metí un cuarto de pastilla Mientras estabas adentro yo pasando mi quilla Le gusta mi flow, le gusta mi taquilla Rompí la piñata y tuve que hacer rebasinha Borrame esa pastilla que yo hago la del duende Y sé que no, pero sé que prende Pasando calenturas por tu mente Así que cuero que no tamo en gente Agarran a la perra que soltaron a los perros Ceniza pa'l cenicero Ya cargué la glock y solté un bombazo certero Se mojó con T.O.T. y con el guerrero Ponte en poses T.O.T. Ponte en poses La tela, la fucking tele Damatiba Que te quiero medir So ponte en pose Joe Shar, Joe Shar, boss 3, El Filosofo S.O.T.